Se realiza la cuarta convención internacional de tatuadores aquí en la provincia de Misiones, donde es uno de los eventos más reconocidos a nivel país desde la primera. En esta oportunidad nuevamente vamos a tener artistas internacionales y los mejores del país. Vamos a tener un show de suspensión corporal que es la primera en la provincia de Misiones. También vamos a tener un show de serpentario para todos los chicos, juegos. Todos además van a tener el show de artistas compitiendo en distintas categorías que se van a realizar los días viernes, sábado y domingo en el Club Alemán, donde la entrada va a tener un valor mínimo de 50 pesos que lo van a adquirir ahí mismo en el salón. Así que bueno, están todos invitados a partir de las 12 del mediodía hasta las 22. Van a estar abiertas las puertas para el público. Van a estar alrededor de 60 tatuadores, 60 artistas, entre ellos tatuadores, digo bien, movificadores corporales, piercer y bueno, y artistas de distinta índole, ¿no? Como por ejemplo artistas plásticas. Va a ser una convención realmente muy distinta por primera vez en el nordeste argentino. La convención se realiza para tatuadores que vienen directamente a competir y en su gran mayoría viene a tatuar al público. Nos dimos cuenta desde el primer evento de tatuaje que hicimos aquí en la provincia de Misiones, que fue alrededor de hace 5 años atrás, hicimos un sondeo que aquí el tatuaje en la provincia de Misiones iba en crecimiento y donde en la primera convención metimos un poquito más de 36.000 personas. Así que el crecimiento aquí en la provincia de Misiones día a día va creciendo en el tema del tatuaje, ya sea a nivel de diseños y a nivel de edades. ¡Gracias!